Bienvenidos a todos, es un placer otra vez estar con vosotros, el día de hoy vamos a hacer una práctica que a nivel físico nos vamos a enfocar en crear espacio en toda la parte frontal del cuerpo y me gusta hacerlo como al inicio de semana, sobre todo si durante el fin de semana hemos estado un poco más quietos, aún más en casa, viene como súper bien para crear espacio en toda la parte frontal. La parte frontal del cuerpo en yoga se considera que es el este, parte frontal el este y la parte posterior el oeste y básicamente a lo que se refiere es cuando los yoguis hacían los saludos al sol, hace muchos muchos años, lo hacían mirando hacia el sol precisamente por donde nace la luz, por lo que la parte frontal del cuerpo la relacionamos con vitalidad, con esa invitación a quitar la inercia, con esa invitación a despertar a nuevos comienzos y entonces es una práctica que en general nos da, nos lleva como energía al cuerpo, nos lleva a parana y eso básicamente esa va a ser nuestra clase del día de hoy. Recordamos que es una práctica para todos los niveles, por lo que sientete libre de modificar todo lo que necesites, descansar si te hace falta, que sientas la práctica realmente nutritiva del cuerpo. Vamos a iniciar sentados ya sea sobre la manta o sobre el bloque o sobre esos, si tienes libros a la mano, lo que sea que te permita elevar la pelvis. Deja tus manos relajadas sobre los muslos o rodillas y permite que tus párpados caigan naturalmente sobre los ojos. Tómate un momento para suavizar el entrecejo y para llevar toda la atención como hacia lo más profundo de tu cuerpo observando cómo te sientes en esta tarde sin juzgar. Permite que todos los sonidos que tengas a tu alrededor estén ahí, que formen parte de tu entorno. Y vas a visualizar como una luz amarilla, como la luz del sol en el centro del pecho. Permitiendo que sea ese punto el que guíe en la práctica el día de hoy. Comienza suavemente a ampliar la respiración, permitiendo que cuando inhalas ese pequeño sol parece como si se expandiera, llevando luz hacia todo el cuerpo. Y cuando exhalas se vuelve ya sea más pequeñito o se apaga como un poco la luz, es como que se baja un poco la intensidad de la luz. Cuando inhalas se expande. Y cuando exhalas hacer suavizar. Vamos a iniciar con la respiración o con un pranayama que se llama Surya Veda Pranayama. Surya es sol, precisamente lo que vamos a iniciar con esta respiración solar. Trae el dedo índice y el dedo medio de la mano derecha en el entrecejo. Presiona los lados o mueve los lados del cuello ligeramente hacia atrás y baja la barbilla suavemente hacia el pecho sin dejar que caiga la cabeza. Tapa la fosa nasal izquierda con el dedo anular y respira naturalmente con la fosa nasal derecha. Tapa la respiración. La respiración de Surya Veda activa la parte izquierda del cerebro que es como el sistema simpático. Lo relacionamos con el sistema simpático. Es el sistema que nos ayuda a estar abiertas. A través de la fosa nasal derecha conectamos con Pingala Nadi, que es como si fuese un cable de energía que la transporta. Tapa la respiración de Surya Veda. Tapa la respiración de Surya Veda. Cuando hayas terminado, relaja tu mano. Y observa por el momento. Abre tus ojos. Y vamos a iniciar solo por un par de minutos, no vamos a estar mucho tiempo, con la postura de apertura de pecho. Te coges ya sea el bloque, los libros o la manta y si vas a hacerlo con la manta vas a hacer un churro con ella, con un rollo lo más prieto posible. De tal forma que quede como algo así. Colocas el rollo de forma horizontal a tu columna y te vas a tumbar de tal forma que sea justo detrás del pecho lo que quede en contacto con el rollo. Si lo vas a hacer con el bloque o con los libros, mide la altura que necesites, que lo sientas como apertura de pecho pero que no sea súper intenso para empezar. Puedes colocar los brazos a un costado de tu cuerpo o hacia los lados si tienes sitio. Puedes colocar tus manos en las costillas. Encuentra la postura cómoda en tus brazos. Tus piernas flexionadas con las rodillas juntas o puedes estirar las piernas hacia el frente si lo sientes mejor. Lleva toda la tensión a la parte frontal de tu cuerpo, al este. Permite que con cada exhalación se suavice en la parte posterior. Tómate estos primeros minutos de la práctica para conectar con la parte frontal de tu cuerpo. Permite que la práctica de hoy, al igual que el este que es como ese sitio desde donde nace el suelo, tu práctica sea una forma de incitar al movimiento, a la energía, a moverse. La parte frontal también es como la fuente de luz y por lo tanto la fuente de inspiración. La parte frontal también es como la fuente de luz y por lo tanto la fuente de luz. Flexiona una, luego la otra. Y suavemente te giras a la derecha para salir de la postura. Con la ayuda de tu mano izquierda te incorporas de costado. Nos vamos a sentar sobre los palones. Te colocas como en la parte posterior de la esterilla. Siéntate sobre los palones, si esta postura te incomoda puedes estar de rodillas. Coloca los brazos como en forma de cactus, con los codos ligeramente por delante de los hombros. Pon la inhalación, redondea la espalda, estira los brazos. Es como si empujaras hacia adelante los deditos de las manos. Exhalando, mueve los codos hacia atrás, hacia abajo y abre el pecho. Inhala, redondea la espalda, exhala la espalda, exhala la espalda, exhala la espalda. Una más, su prisa. Y cambias, esta vez inhala con la espalda redonda. Exhala, aquí mismo. Inhalando, abre el pecho, hombros atrás. Exhala, redondea. Cambiamos el sentido, inhala, abre. Exhala. Observa como cuando inhalas, es como llevar energía en toda la parte frontal de tu cuerpo. Una más. O cuando vuelves, trabaja la postura de cuatro puntos, la mesa. Separa las rodillas como el ancho de las caderas. Ve llevando tus glúteos hacia atrás, hacia los talones, alargando la pelvis hacia atrás. Unta las palmas de las manos en el ya de mudra. Flexiona los brazos de tal forma que los deditos apunten hacia arriba. Y manteniendo la pelvis atrás, camina los codos un par de centímetros hacia adelante, alargando los costados. Y con las exhalaciones, siente que el pecho baja ligeramente en dirección del sur. Con la inhalación, se expande. Con la exhalación, el pecho suavemente baja. Una más. Y poco a poco vuelves. Cuatro minutos. Con la exhalación, crea longitud en los costados del torso. Exhalando, suaviza un pelín el corazón hacia abajo. Mueve los muchachos hacia atrás y eleva la pelvis hacia arriba. Y en este primer alamukha, siente que los hombros se elevan como hacia el frente de tu esterilla. Y es el corazón el que baja en dirección del sur. Flexiona una pierna. Estira la otra. Puedes balancear las caderas y lo sientes bien, alargando un costado del torso, alargando el otro costado. O puedes mantenerte estática, estática, respirando de una forma completa, profunda. Poco a poco detienes. Y siempre andas caminando todo delante entre las manos. Todo delante entre las manos. Separa los pies al ancho de las caderas. Inhala manos en las espinillas y de primero crea la longitud de la conducta. Exhala, flexionándote desde las caderas. Sutanásana. Con una pequeña flexión en tus piernas de momento, relaja la cabeza. Una más, arda, otanásana, manos en las espinillas, sobre el suelo, alarga la columna, vete la lumbar hacia adentro. Uttanásana, flexionándote desde las caderas, relaja el tronco, cuello, cabeza. Inhalando brazos al cielo, mirando los pulgares. Exhala manos al centro del pecho, samastitri. Sarmastitri. Sura namaskar con una variación. Enraizando bien los piecitos al suelo, recogiendo los brazos. Vale. Inhalando, eleva los brazos por los laterales, el cielo. Inhalando, exhala, flexionándote desde las caderas, sutanásana, empieza a bajar suave sobre las piernas. Inhalando, pierna derecha atrás, alarga el tronco. Adha Mukha Shonasana, perro, boca abajo. Inhalando, pierna derecha hacia atrás y hacia arriba, desde la parte interna del muslo. Inhalando, y lleva el pie por fuera de la mano derecha. Sigue respirando aquí. Crea longitud en los lados del torso. Inhalando, te bajes la rodilla de detrás. Sigue manteniendo esa longitud en los costados. Mano izquierda bien apoyada, mano derecha a la rodilla. Tira los deditos de pie, pantalón hacia afuera. Inhala, arrastra suavemente la rodilla de brazos hacia adelante, sin mover las olas en acción. Y exhalando, gira suavemente el torso, abriendo la parte frontal del pecho. Sigue respirando. Piensa aquí casi como en Mukha Shonasana. Presiona, presiona la cabeza suavemente hacia atrás, sin colapsar el alma abajo. Vuelve. Eleva la pierna de atrás, coge un pequeño impulso. Uta Nasa en adelante. Vamos hasta arriba, brazos al cielo, la espalda activa, abdomen activo. Manos en el centro del pecho, Samasthiti. Igual, brazos al cielo y siente que esa inhalación de nieve hacia el cielo. Esta, la Uta Nasa, flexionándote desde las caderas. Pierna izquierda atrás, crea longitud en los costados. Adha Mukha Shonasana, perro, boca abajo y sigue respirando. Junta los piernecitos. Y desde la parte interna del muslo empieza a elevar la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba. Y lleva el pie por fuera de la mano izquierda. Irán, los dedos de ese pie hacia afuera, sigue respirando aquí. Puedes ir sobre las yemas de las manos y lo sientes fuerte. Crea longitud. Y deja la rodilla detrás en el suelo. Mano derecha bien apoyada, mano izquierda en la rodilla. Inhalando, siente como si quisieras arrastrar la rodilla detrás hacia adelante. Exhalando, gira el cuerpo interno hacia la izquierda, mantente aquí. Siente que muy suavemente acercas como un homócleo hacia el otro, que abre la parte frontal del pecho, el este del cuerpo. Vuelve, eleva la pierna de atrás. Coge un pequeño impulso si lo necesitas, sutanasa en adelante. Relaja tronco, cuello, la mesa. Con la espalda activa presiona los pies al suelo, vamos hasta arriba, brazos al centro. Manos al centro del pecho, samastitis. Y vamos agregando posturas. Entrelaza las manos por detrás de la espalda. Con tu inhalación, siente que respiras en toda la parte frontal de tu cuerpo. Exhalando, mueve los hombros hacia atrás. Empieza a bajar el intanazana. Y sigue respirando aquí. Sintiendo que llevas prana, energía en la parte frontal de los hombros. Ven llevando las manos hacia los glúteos. Deslízalas por detrás de las piernas. A los palones. Y al suelo. Y lleva la pierna derecha hacia atrás. Bien atrás. Mantén de aquí un momento. Crea longitud en el lado izquierdo, moviendo el glúteo izquierdo ligeramente hacia atrás. Apoya bien tus manos. Y deslizalas por detrás de los hombros. Apoya bien tus manos. Y deslizalas por detrás de los hombros. Llevando el talón derecho en dirección del glúteo izquierdo. Te eleva el hombro izquierdo. No colapses en él. Y siente que llevas toda la energía en la parte frontal de tu pierna y del abdomen del lado derecho. Vuelve atrás y arriba la pierna sin prisa. Aline las caderas y lleva tu pie delante entre las manos. Separa tus pies al ancho de las caderas para que tengas más estabilidad. Y cuando te sientas preparado, subes y corre brazos hacia arriba. Haz una acción de una micro flexión de la pierna de detrás. Y ahora vuelve a estirarla desde la parte interna del músculo. Coge tu muñeca izquierda con la mano derecha. Como la inhalación, alarga los costados de ambos lados. Y exhalando, baja el torso hacia la derecha ligeramente. Como alargando ahora toda la parte frontal del lado izquierdo. Vuelve al centro. Relaja los brazos. Y vamos a hacer este movimiento. Inhalando. Lleva los brazos delante con cosas como las manos. Y arriba. Exhala. Abres. Inhala. Delante. Exhala. Exhala. ¿Qué hacemos con este sonido? Cuando inhalas es como... Exhala. Exhala. Lleva las manos al suelo. La pata. Exhala. Mantente en la tanga por el momento. Apoya par rodillas en el suelo. Tu mano derecha bien apoyada en el suelo. Sobre todo la base del dedo índice. Siente que rotas la parte externa del hombro. Externamente del hombro derecho. Pivota la espinilla derecha hacia afuera. Gira todo tu cuerpo de lateral. Y el de vendrá a su izquierda hacia arriba. En la primera variación de Vashis Pasa. No tengas prisa por respirar y siente como si desde el centro del pecho expandieras en las dos direcciones. Hacia la mano de abajo y hacia la mano de abajo y hacia la de arriba. Apoya la mano en el suelo. Adelante el peso a los deditos de las manos. Mantén la cabeza en la línea de la columna. Flexiona los codos. Arda. Chaturanga. Bajas completamente sobre el abdomen. Buya en la sala. Siente como si tiraras de las piernas hacia atrás, del pecho hacia adelante. Y empiezas suavemente a elevar el pecho ligeramente sobre todos los hombros. Piensa que vas en todo el externo. Sigue respirando ahí. Piensa en extender la columna. No en flexionar. Activa suave la parte baja del abdomen. Empuja las manos. Cuatro puntos. Adha Mukha Shwanasana. Adha Mukha Shwanasana. Lleva la mirada hacia adelante. Y con tu próxima exhalación, caminas o saltas delante. Manos en las espinillas o en el suelo, larga el tronco, arda Uttanasana. Flexiona sobre las piernas, Uttanasana. Manos hasta arriba, brazos al cielo. Manos al centro del pecho, Samastitija. Tómate aquí un momento para una vez más conectar con esa luz en el centro del pecho. Para permitir que la práctica te vaya ayudando como a quitar esa inmersión en el cuerpo. Te vaya ayudando a generar movimiento. Inhalándole a los brazos, al cielo. Uttanasana. Manos en las espinillas o en el suelo, crea la multitud. Una vez más, Uttanasana, mantente aquí. Entrelaza las manos por detrás de la espalda. Flexiona ligeramente los codos. Eleva los hombros arriba. Estira los brazos. Siente que tu acción es elevar las manos como hacia arriba para que la parte frontal del pecho se expanda. Ve llevando las manos a los glúteos y al suelo. Anabukhasvanasana, perro, boca abajo. Puntas tus piecitos y eleva la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba, desde la parte interna del músculo. Empieza a abrir la cadera como si llevaras el huesito izquierdo a la cadera hacia arriba. Y ahora, flexiona la pierna, llevando el palo derecho hacia el glúteo. Respira aquí. Y siente que le das espacio a la parte frontal del abdomen, desde la izquierda hacia tu pierna. Mantén tu hombro derecho elevado que no colapse. Vuelve atrás y arriba la pierna. Calina en las caderas y lleva tu pie delante entre las manos. Toma en las caderas. Separa los pies al ancho de las caderas. Dale estabilidad a tus pies, a tus piernas para subir. Corre. Y respira. Intenta, en el talón de detrás, hacer una acción como si elevaran ligeramente el talón y ambas caderas, una contra la otra. Coge tu muñeca derecha con la mano izquierda. Alarga los costados, alarga la lumbar. Y empieza a bajar el torso hacia la izquierda. Hasta donde sientas, te puedes mantener la estabilidad. Lleva toda la respiración en la parte frontal y en el lado derecho de tu torso. Vuelve al centro. Y relaja los brazos. Inhalando, vas a abrir ligeramente el pecho. Y exhalando con sonido. Lleva las manos al suelo y la tabla. Apoya las rodillas en el suelo. Mano izquierda bien apoyada. La parte interna, sobre todo la base del dedo índice, bien apoyada en el suelo. Pero el hombro rota hacia afuera. Pivotal espinilla izquierda hacia afuera. Gira todo tu cuerpo de lateral, de lateral, de lateral. Hombro derecho encima de la izquierda. Brazo derecho hacia arriba. Mantente aquí un momento en esta variación. Respira sin prisa. Vuelves. Adelante el peso a los deditos de las manos. Mantén la cabeza en la línea de la columna. Flexiona los codos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Una vez que estás sobre el abdomen, alargue las piernas hacia atrás como si las hicieras más largas. Y aleja las costillitas de la pelvis, dando espacio al alumbar. Esta vez vas a entrelazar las manos por detrás de la espalda. Entrelaza los dedos de las manos por detrás de la espalda. Elévan los hombros hacia arriba. Suena los hombros. Y ahora empieza a elevar ligeramente el pecho hacia adelante y hacia arriba, al tiempo que tiras de las manos hacia atrás, hacia los pies. Puedes mantenerte aquí o puedes elevar ambas piernas ligeramente en el suelo. Y siente que más que flexionar la espalda, la vas expandiendo en dos sentidos. Toda la parte frontal del cuerpo se expande. Baja. Baja. Manos a un costado del pecho. Activa la espalda, activa el abdomen hacia atrás. Apóyate de tus manos para ir a cuatro puntos. La mesa. A la boca. Baja. 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 Mano derecha a la rodilla. Inhalando. Siente como si quisieras acercar la rodilla detrás hacia el talón, muy isométricamente uno al otro. Exhalando. Empieza a girar el cuerpo interno a la derecha. Lleva la tensión en el momento al pecho. Y piensa casi como un muyongasana en el pecho. Que se expandan las clavículas hacia los lados. Y te puedes mantener aquí. O puedes probar y flexionar la pierna detrás. Si la has flexionado, coge el canto externo del pie para seguir moviendo el hombro derecho hacia atrás. Empuja suavemente el pie hacia tu mano y sigues sintiendo que arrastra la rodilla hacia ti. Suelta. Acerca la rodilla detrás. Aba boca. Perro boca abajo. Y dale movimiento a tu postura si no necesitas. Balancea la cadera si te hace falta. Segundo lado. Eleva la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba. Y lleva el pie por fuera de la mano izquierda. Deja la rodilla detrás en el suelo. Mano derecha bien apoyada y ligeramente girada hacia afuera. Mano izquierda en la rodilla. Inhalando acerca a una rodilla, la rodilla detrás hacia el talón. Exhalando abre suavemente el pecho. Sigue respirando aquí, respirando en toda la parte frontal de tu cuerpo. Gente que llevas como toda esa respiración hacia la parte frontal, hacia el este del cuerpo. De una forma u otra se traduce también la claridad frontal. Puedes mantenerte aquí o puedes flexionar la pierna detrás. Puedes coger el piecito por fuera. Y sigue respirando aquí. Siente que tus homóplatos te empujan suavemente el pecho hacia adelante y hacia arriba. Sueltas. Pierna izquierda atrás. Cuatro puntos. Y vas a hacer círculos con las caderas. Círculos pequeñitos o escondesiles. Cambia el sentido del círculo. Detiene, separa las rodillas y volvemos al balázaro. Igual como lo hicimos al inicio de la práctica. Palmas juntas en el de alimura. Pelitos de las manos hacia arriba. Camina los codos adelante manteniendo el peso de la pelvis atrás. Círculos pequeñitos. Y vuelve a traer a tu mente esa intención de la práctica. De permitir que al llevar prana en movimiento y expansión en la parte frontal de tu cuerpo sea como una invitación al despertar. Poco a poco vuelves. Mantente un momento sobre los talones. Y vas a visualizar que inhalas a través de la pósala derecha. Y exhalas por la izquierda. Y exhalas por la izquierda. Poco a poco abren tus ojos. Y vamos a terminar con una postura que se llama One Thing o Katarmatrasana. Y esta postura vais a tener variaciones. Os muestro las dos y luego decidís cada uno cuál es la que vais a hacer. La primera variación va a ser más como Bashi Stasama. Cuando te vas a iniciar en la tana. Un pie va a ir como entre el centro del pie y la mano frontal. Y giralo hacia afuera para que puedas hacer esta acción de girar. Elevas el brazo contrario. Y de aquí tú, el trabajo que vas a hacer va a ser elevar la pelvis. Crear longitud. Con la mano de arriba hacia mi cielo. El brazo por encima de la oreja. Y vas a hacer una pequeña acción como de hacer una apertura en la parte frontal. Esta va a ser una variación. La siguiente variación va a ser una de las dos y por aquí. De aquí. Giras ambos pies, Pashis Stasama. Y llevas el metatarso contrario del suelo. El pie que está libre lo giras un pelín. Y desde la pelvis empiezas a expandir. Empiezas a pensar como un Mujandasana en el pecho. Para llevar la mano hacia atrás. Vuelve. Pinchas. ¿Vale? Esas van a ser las dos variaciones. Entonces. Vamos a la mesa. Cuatro puntos. Las manos debajo de los hombros. Y abiertas al ancho de los hombros. Estira una pierna. Y estira la otra. Si vas a hacer la primera variación. Lleva tu pie derecho. Ligeramente hacia adelante. Si vas a hacer la segunda variación. Lleva el pie por detrás. Empieza a girar. Lleva el brazo derecho hacia arriba. Y lleva ese brazo por encima de la oreja. Si vas a la otra variación desde la pelvis. Empieza a expandir el pecho. Y presiona la cabeza hacia atrás. Poco a poco vuelves. A la muca. Perro boca abajo. Segundo lado. Llevas el pie izquierdo. Hacia el frente ligeramente girado. Si vas a hacer la primera variación. Si vas a la segunda. Llevas el pie por detrás. Empieza a girar. Eleva el brazo izquierdo hacia arriba. Y llévalo por encima de la ruca. Si vas a dar otra variación de katabakasana. Empieza a abrir el pecho con un muyagasana. Y en ambas. Crea longitud. Expansión de la parte frontal del cuerpo. Vuelves. Adhoca. Perro boca abajo. Eleva la pierna derecha. Hacia atrás y hacia arriba. Y lleva tu pie delante entre las manos. Piede detrás. Acércalo con un paso o así. Saca el talón hacia afuera. Como en 45 grados. No como 60 grados. De tal forma que ambos lados de la cadera apunten hacia el suelo. Paro botanasio. Con la inhalación empieza a alargar los costados de tu torso. Y exhalando, flexionándote desde las caderas empieza a bajar ligeramente. Yo voy a mantener en esta variación. Pero si el cuerpo me lo permite, desde la cadera flexiona hacia abajo sobre la pierna frontal. Intenta no empujar las rodillas hacia atrás. Que no se interextiendan. Y no es más bien desde los músculos de las piernas. Como si quisieras hacerlas más largas. Flexiona un poco la pierna frontal para cambiar. Pía izquierdo delante. Derecho detrás. Como a 60 grados o así. Suavemente respira en la espalda. Y ahora siente que mueve la cadera derecha hacia adelante y la izquierda hacia atrás. Alarga los costados del torso. Y si vas a la variación empieza más bien a la postura completa empieza a bajar flexionándote desde las caderas. Empieza a bajar el torso flexionándote desde las caderas y vas a la postura completa. Empieza a bajar el torso flexionándote desde las caderas y vas a bajar el torso flexionándote desde las caderas y vas a bajar el torso flexionándote desde las caderas. Y siente que respiras en la cadera, que respiras en la espalda. Permite que toda esa energía que le has generado en la parte frontal del cuerpo del este empiece a suavizar. Y si tienes tu manta por ahí cerca puedes utilizarla para darle un poco de altura a los glúteos. De tal forma que puedas tener la espalda herida antes de entrar en Pashi Mottanasana. Si al estar sentada aquí tu espalda se redondea, ayúdate de tus manos para elevar la columna hacia arriba. Y esta va a ser tu variación. Las piernas estiradas y los talones bien apoyados. Si sientes que la espalda está herida, que la zona lumbar está suavemente hacia adentro, camina las manos delante y desde aquí te empiezas a flexionar hacia adelante. Mantente en el punto donde sientas primero que las piernas bien enraizadas y flexionándote desde las caderas. Si no llegas a coger tus deditos, tus dedos en los pies, prueba a coger tus espinillas o no llegues la barbilla muy suavemente al pecho y siente que respiras en la espalda. Permítete encontrar en la práctica de yoga como ese punto de partida, esa práctica que te da energía para que, para indicarte que te da energía. Para iniciar, para iniciar como un nuevo, con los días, al igual que como sale el sol desde el este, un nuevo despertar, un nuevo comienzo, con toda esa energía que ha generado. Poco a poco empieza a volver. Poco a poco empieza a volver. Poco empieza a volver. Poco empieza a volver. Poco empieza a volver. Vuelve a observar cómo sientes el cuerpo sin juzgar. Poco empieza a volver. Vamos a terminar con Chandra Vedha Pranayama. Esta vez con la respiración lunar. Dedo índice y medio de la mano derecha del entrecejo. Lleva la barbilla suavemente hacia el pecho, alargando la columna. Tapa la fosa nasal derecha con el pulgar y respira naturalmente por la izquierda. No. No. O. Esticare Poco empieza a volver aquí a vinte. Gracias. No más, sin presa, relaja tu mano y mantente aquí a mi lado. Suavemente abres tus ojos y te recuestas sobre la espalda, te tumbas sobre la espalda con las piernas abrazadas hacia tu techo de momento. Con tus piernas abrazadas al pecho, puedes sujetar las rodillas o entrelazar los deditos de las manos por detrás de ellas para que sientas mejor. Mantén la rodilla derecha, sujeta y estira la pierna izquierda hacia el frente. Haciendo una última postura de una forma muy suave para expandir la parte frontal del lado izquierdo del cuerpo. Siente que respiras como en la ingle del lado izquierdo. Cambia, abraza la rodilla izquierda hacia el pecho, sujeta la rodilla, la espinilla, lo que sientas bien, estira la pierna derecha. La pierna que tienes estirada adelante, está apoyada contra el suelo que no esté en el aire. De una forma consciente, siente que respiras en el lado derecho de tu cuerpo. Vuelve a atraer la pierna derecha, abraza por un momento. Ambas hacia el pecho como dándote un abrazo. Y te preparas para Shavasana, la relajación final. Estira tus piernas al frente. Si sueles tener la zona lumbar sensible y esta postura no es cómoda, puedes mantener las piernas flexionadas. Solo junta una rodilla contra la otra para que se sujeten, que no es ningún esfuerzo. Si tienes tu manta por ahí para cubrirte, cúbrete con la manta. Haz todos los ajustes que consideres necesarios para que sientas tu postura lo más cómoda posible. Y una vez que tienes la postura cómoda, desarrolla la sensación de pesadez. Permite que todo tu cuerpo descanse profundamente. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Trae las manos en la alimudra o palmas juntas, lavar bien ya ligeramente hacia el pecho.